A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es gratísima para nosotros conversar con Sofía Arteta de Cueva, directora ejecutiva de la Fundación Reina de Quito, que ahora se va a llamar Fundación San Francisco de Quito. Fundación Reina de Quito. O Reina de San Francisco de Quito. A mí particularmente me parece mejor. Primero vamos a hacer una introducción, como siempre, del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana y también al alcalde de Quito, por supuesto. La filosofía, los principios, el marco constitucional, el marco legal, el modelo oficial de salud, establecido básicamente por el Ministerio de Salud Pública, y al frente, un sistema de participación, un modelo de salud popular, el paquete de servicios, un paquete de programas muy amplio, instrumentos para la acción, modelo de gestión, los recursos económicos y el talento humano, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, nuevas instituciones públicas y privadas que hacen salud. Con esto, para no perder de vista realmente que el programa se relaciona con la salud, pero la Fundación San Francisco de Quito también tiene que ver mucho con la salud. Sobre esto vamos a conversar con nuestra invitada, Sofía Arteta de Cueva. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a comenzar por un asunto de carácter general. ¿Cómo nació la Fundación? ¿Cuál es su misión, su visión, sus objetivos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. La Fundación Reina de Quito surge hace 34 años, en vista de que las reinas anterior a los 34 años hacían desde siempre obra social y trabajo por la comunidad, pero no tenían un respaldo, digamos, de un grupo de personas que elevaran el programa o el proyecto o el trabajo que estaban haciendo. Por eso es que en el año de María Teresa Donoso unió a las 6 reinas de Quito y surge la Fundación Reina de Quito para apoyar la obra de las siguientes reinas y bueno, ha tenido, gracias a Dios, mucho éxito. Y desde ese momento las reinas han tratado de hacer sus proyectos y su trabajo conjuntamente con las 6 reinas que nosotros la apoyamos en toda la parte de logística, de ideas y sobre todo de nuestras experiencias. Es un trabajo realmente extraordinario que han estado realizando durante todos estos años. Y María Teresa Donoso sigue participando activamente en este trabajo social. Yo diría, belleza y trabajo social hacen un trabajo angelical, un programa extraordinariamente válido, yo creo, en términos estéticos, éticos y de ayuda a la comunidad. Claro que sí. Las relaciones con la actual alcaldía, no puedo dejar de hacer esta pregunta porque hubo un cambio, no sé si sustancial, ¿no es cierto?, pero hubo un cambio en las relaciones de la fundación con el municipio de Quito. Cuéntanos un poco cómo es ese cambio. Bueno, nosotros durante toda la historia de Fundación Reina de Quito teníamos una muy buena relación con la alcaldía y con el patronato, inclusive con el patronato San José habíamos hecho varios proyectos, ferias en conjunto, porque claro, el patronato San José siempre ha organizado la elección Reina de Quito durante 60 años, han hecho, 59 años han hecho ellos, pero nosotros apoyábamos en lo que podíamos en la elección, siempre estábamos pendientes, el patronato igual con nosotros, y cuando había la elección Reina de Quito, la señorita patronato iba a trabajar en el patronato y la Reina de Quito nos acompañaba a nosotros en la fundación Reina de Quito sin dejar a un lado los proyectos que podíamos hacer en conjunto, la relación con el alcalde, las invitaciones que el alcalde le hacía, etc. Este año fue un poco extraño porque al principio la relación que nosotros tuvimos con Lili Yunda, la hermana del señor alcalde que es presidenta del patronato municipal San José, estuvo en nuestra fundación, visitó nuestro centro terapéutico que atendemos a niños con síndrome de Down, más de 100 tenemos a cargo y sus familias, estuvo ahí, nos felicitó por el trabajo y nos dio a conocer que la elección Reina de Quito estaba en pie, que iba a ser una de las mejores elecciones que iba a haber, que iba a hacer ese cargo, nos dio muchas esperanzas, mucha expectativa, tuvimos un par de reuniones también para afinar detalles de lo que era la elección, de lo que nosotros podíamos ofrecerle como nuestra ayuda, inclusive nos entregó un guión, un borrador de guión de la productora que nos habían contactado, para nosotros solo revisar pequeños detalles que tal vez no hubiéramos estado de acuerdo o aprobar el guión, esto fue un jueves y el siguiente martes tuvimos la noticia que el señor alcalde y su hermana no querían hacer la elección. Para nosotros sí fue un baldazo de agua fría la verdad porque estaba todo encaminado, tuvimos reunión con el alcalde, le dimos todas nuestras, todas, todas, una, varias alternativas de cómo podía hacer la elección, porque él nos había dicho que a él no le gusta la elección de reinas, le dijimos que esta no es una elección de reina común, que nosotros tenemos a cargo 100 niños con síndrome Down, que hacemos además muchísima obra en la ciudad, damos charlas de temas interesantes como cyberbullying, bullying, equidad de género, y que nos permita seguir teniendo esta persona que además es una chica que deja todo a un lado por un año, no es que en elección salen en terno de baño, no es cosificación como él trató de juzgar a la elección. Le dimos muchos conceptos para que él nos diga, bueno, yo no, no quiero ser, les dejo a ustedes que hagan y punto, pero después de unas dos, tres reuniones a la final, dijo que él no iba a ser como alcaldía, que la respetamos, por supuesto no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todos los temas, pero además nos quitó el nombre de elección reina de Quito, porque está en el IEPI como un tema del Patronato San José. Esto no nos ha parado, nosotros consideramos que somos un grupo de mujeres que tenemos historia, la elección cumple 60 años, este año tenemos 34 de fundación, tenemos 21 años con nuestro centro terapéutico, que hemos hecho una gran obra, porque nuestro objetivo del centro terapéutico es que nuestros niños con síndrome de Down tengan una vida independiente y que además se incluyan en una educación regular, lo logramos, lo hemos logrado, tenemos más de 40 niños y chicos incluidos en escuelas regulares, inclusive dos de ellos del año pasado se graduaron de sexto curso en escuela regular, entonces dijimos, no podemos dejar de hacer la elección, si es que además el alcalde nos dijo que estamos en libertad de hacer la elección sin el nombre. Hemos cambiado el nombre, ahora se llama Elección de la Reina de San Francisco de Quito, la fundación es igual, Fundación Reina de Quito, nadie nos puede cambiar, y va a ser el 28 de noviembre en el Teatro Bolívar, estamos a punto de cerrar las inscripciones de las chicas que quieran unirse al equipo. Vamos a conversar sobre eso más detenidamente en otra parte del programa, pero ahora me gustaría hacer un pequeñísimo comentario acerca de la cosificación que supone que fue el argumento del señor alcalde, no se entiende esto porque la cosificación de la que él habla estuvo presente en todos los programas que hacía él en la televisión, ¿cómo es que bruscamente cambia de criterio y aparece tratando de liderar una posición de respeto a la mujer? Esto me parece extraño, ciertamente. Pero bueno, vamos a superar, tú lo has explicado perfectamente, vamos a superar este exabrupto, diría yo, y hablemos, hablemos de la elección de la reina de San Francisco de Quito, que como ya digo, me parece excelente el nombre, se trata no solamente de un santo, sino de una persona que realmente hay que sacarse el sombrero en la historia de la cristianidad por su calidad humana. Entonces yo creo que adorna más bien el nombre de San Francisco de Quito, del rey, del santo, del santo de Asís. Bien, entonces explícanos, Sofía, por favor, ¿cuál es la programación que se ha establecido para este evento importantísimo que se va a desarrollar en el curso de estas próximas semanas? Bueno, quiero también acotar que el nombre salió de la ciudadanía. Nosotros apenas supimos que no podíamos usar el nombre y lo dimos a conocer en redes sociales, sobre todo, mucha gente que nos apoyó, gracias a Dios, nos dio un par de nombres, unos tres nombres, y este fue el que más sonaba y el que más se repetía. Así que gracias a la comunidad nosotros adoptamos este nombre y lo hicimos ya con toda la parte legal para no tener problemas. La elección reina de San Francisco de Quito no es que vamos a cambiar su esencia porque la esencia siempre ha sido de obra social. Tal vez lo que vamos un poco a modificar o a darle más sentido es que la noche de la elección se va a reflejar la obra social que hace la Fundación Reina de Quito, que ha hecho Daniela Almeida en este año de trabajo y lo que las chicas van a proponer para hacer en su año. La modalidad de la elección es parecida, digamos hay un opening, hay la primera salida, la segunda salida, el traje de gala, en la pregunta no vamos a hacer pregunta-respuesta sino más un diálogo con el presentador para que los jurados conozcan un poco más a la chica. Y también lo que hicimos fue que las personas o las mujeres que quieran integrar el grupo de las 12 candidatas tienen que presentar un proyecto a través de nuestra página web que es www.fundacionreinequito.org es un proyecto que nosotros le hemos delineado, es muy fácil de llenar, pero que tiene tres alternativas de temas. Pueden hablar de educación inclusiva, de la parte de medio ambiente y de empoderamiento de la mujer y emprendimiento de grupos prioritarios de personas con discapacidad. Estos tres temas tienen que estar atados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus ODS porque consideramos que desde ese punto ya las mujeres jóvenes y las quiteñas y el Ecuador tienen que alinearse con lo que está pasando en el mundo. Y por eso es que nosotros decidimos atarlo a la Agenda 2030 para que los proyectos que esas hagan sean viables, sustentables y sobre todo que estén financiados con empresas que también están de acuerdo con los ODS. Ellas tienen que presentar este proyecto. No es difícil porque en la página web nosotros ponemos temas, sistema ambiental y ponemos los ODS que pueden ingresar con la página web. Y luego de eso nosotros, dependiendo cuántas chicas se han inscrito, hasta ahora tenemos más de 75. vamos a tener un jurado compuesto de cinco personas expertas en los temas que van a elegir a las mejores 30, a los mejores 30 proyectos. Cabe destacar que los proyectos no están con foto. Los 30 mejores proyectos, ahí ya tenemos otro jurado que hay una entrevista para que las expongan su proyecto y de ahí salen las 12 candidatas finalistas para un proceso de un mes que están con nosotros para luego la elección. No, lo tienen fríamente calculado, ¿no? Sí. Y los temas me parecen extraordinariamente importantes, oportunos, trascendentes, educación, ambiente y mujer, los derechos de la mujer realmente. Lástima que haya ocurrido esa cuestión allá en la Asamblea. Y yo me temo que en la Asamblea los honorables de pronto no están reflexionando adecuadamente o no reflexionan que sería peor. Peor. ¿No? La educación, ayer entrevistábamos a una persona de extraordinario valor en esta materia. Él es el director del INEPE y nos ha hecho conocer un programa que yo diría puede ser el ejemplo no solamente para el Ecuador sino para el mundo latino, ¿no? El mundo andino especialmente, ¿no? Se trata de la institución para la capacitación, para la educación, para la promoción de los sectores populares. Esto está ubicado en el sur y me gustaría que ustedes conozcan ese proyecto. Es extraordinario. Podemos hacer referencia a eso. En cuanto al ambiente, una de las cosas que más interesa a toda la humanidad, sin duda, es la buena relación con el ambiente y la naturaleza. Acá y en todo el mundo se está hablando de eso, ¿no? Pero hay altos y bajos en esta materia. Nosotros desde hace 30 años como medicina ecológica hacemos lo posible por entender la salud como una relación de armonía entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Básicamente, hacemos acopio o hacemos una síntesis de méritos entre el conocimiento y prácticas de la medicina occidental y la medicina tradicional y ponemos énfasis en los aspectos de la nutrición, en los aspectos de la utilización de los compuestos activos de plantas medicinales. Y, en fin, lo que queremos es racionalizar el uso de medicamentos también, ¿no? No es que desechamos totalmente los medicamentos. Pero, entonces, yo hacía referencia a esto no por hacerme propaganda, sino que estamos a la orden en caso de que ustedes necesiten una asesoría en esta materia. Una mujer, por supuesto. En eso ustedes tienen la palabra y no me voy a meter. Pero lo importante es seguir luchando por los derechos civiles de la mujer. Y de las personas con discapacidad también. Las personas con discapacidad. Nuestra Matilde Hidalgo, Lojana, por supuesto, que a comienzos del siglo pasado inició esta pelea, parece que necesita ser revivida de alguna manera, ¿no? Porque lo que hemos visto, repito, ayer en la Asamblea deja mucho que desear acerca del trabajo que están haciendo los señores honorables. Y bien, la Fundación Reina de Quito estaría dispuesta a fortalecer el eje sistema de derechos y el eje social del municipio. Me explico un poco más. Yo veo que en este momento existe una institución que ya está trabajando por los derechos de los ciudadanos en la provincia de Pichinche. Y se llama Consejo de Derechos. está presidido por una persona de altísimo nivel, ella es Sibel Martínez, ella es vicepresidente en realidad de este organismo, ¿no? y en esta organización participa el Estado, el gobierno central, el gobierno seccional, el municipio y también participa la organización de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil. Yo, particularmente, nosotros, como Medicina Ecológica, estamos vinculados al Cabildo Cívico de Quito, que es una de las tantas organizaciones, pero yo diría en este momento la más importante en Quito relacionada con la organización de la sociedad civil. Entonces, mi pregunta iba a eso. La Fundación San Francisco de Quito estaría dispuesta a fortalecer este eje social, por un lado, del municipio y el sistema de derechos. Sí, bueno, la Fundación Reine Quito siempre ha estado presente en varios grupos de la sociedad civil. Nunca nos hemos deslindado. Nosotros somos un grupo que queremos sumar, no restar y nos parece interesante. Inclusive María Teresa estuvo involucrada en el Cabildo Cívico porque es una mujer totalmente íntegra en su trabajo y cumplió un trabajo extraordinario y fue la vocera también de nosotros. Y sí creemos que es importante en una sociedad unirse y no dividirse que es lo que nosotros lo vivimos en los últimos meses. Nosotros nos hicieron sentir como que fuéramos un grupo que no era válido, un grupo que no servía, un grupo que causificaba, un grupo que inclusive nos tildaron de que somos violencia de género a la mujer, nos sentimos excluidas. Tuvimos que escuchar muchas cosas no muy lindas a un grupo de mujeres que lo único que hemos hecho es tratar de hacer obra social y los frutos están. No es que nosotros nos hemos inventado. Si uno va a nuestro centro terapéutico y visita, ve todo nuestro trabajo y toda la historia que tenemos con niños y chicos con síndrome de Down, la parte de la integración escolar lo hemos hecho solas, hemos tocado puertas desde hace más o menos 14 años cuando nadie aceptaba a un chico con síndrome de Down en escuelas regulares. Ahora es mucho más fácil, hacemos un trabajo realmente importante que tal vez nuestra faz fue no publicitarla porque siempre hemos pensado que la gente que hace obra social la hace porque quiere hacerla y la reina de Quito era la persona que tenía que sobresalir y hacer su año de reinado de manera impecable. Tal vez a nosotros sí nos faltó promocionarnos y decir lo que nosotros hacemos para que la gente no nos tilde en este grupo o en esta exclusión. Como nosotros sentimos eso, lo que menos queremos es dividir a la sociedad o que otro grupo se siente excluido. Por eso es que sí cuando nos llaman a este tipo de acercamientos, de luchas grupales, de derechos humanos, de derechos de la mujer, de los derechos que tienen y deben tener las personas con discapacidad, desde cómo deben ser tratados a la parte de cómo está la ciudad arquitectónicamente hecha para que ellos puedan libremente estar en nuestra ciudad, lo aceptamos porque sí consideramos que podemos dar un poco de nuestra experiencia. Nos invitaron ahorita a un grupo muy lindo y muy interesante que se llama Viva Quito que es de empresarios y de gente que lo que ahora quieren es como fortalecer lo que era Quito y eso incluye las fiestas en nuestra capital y estamos nosotros ahí, estamos inmersos porque sí consideramos que Quito era un punto muy importante inclusive de turismo en las fiestas de Quito y eso se ha perdido mucho. Entonces eso quiere decir que sí, que nosotros sí consideramos importante unir varios grupos para cambiar en algo porque individualmente es imposible. Qué bueno, qué bueno, qué bueno esta concepción que ha salido de, digamos, de este exabruto del nuevo alcalde. Sí, de todo lo negativo hay que sacar algo positivo. Hay que sacarle provecho. Esto particularmente del centro terapéutico me parece una obra extraordinaria. Yo hace muchos años ya, como comprenderás, han transcurrido muchos años desde el 84 fui director nacional de discapacitados en ese entonces así se denominaba y pude conocer muchas cosas relacionadas con este punto e hicimos, hicimos obra, teníamos poco dinero pero hicimos obra, manejamos honradamente los recursos a diferencia de otras personas realmente que no lo hacen. Bueno, en resumen, esto significaría después de conversar con Sofía, esto significaría que todos en forma mancomunada trabajemos para fortalecer una política social en beneficio de los sectores más vulnerables de Quito en áreas sensibles como la educación, la salud, la discapacidad física, sensorial y mental con este centro que ya se está manejando realmente cumple un trabajo formidable y se va a fortalecer con la ayuda de todos los sectores organizados de la sociedad civil. Le queremos agradecer mucho a Sofía Arteta por su presencia acá en nuestro programa ha sido un honor para nosotros entrevistarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica ¡Gracias!